¡Hola! Mi nombre es Elena Camacho y estoy muy agradecida contigo por haber entrado a ver este video. El día de hoy, como pueden ver, les traigo el video de los stickers que me habían estado pidiendo. Y si tú aún no estás suscrito a este canal, te invito a que lo hagas en este momento para que no te pierdas ningún videito cool. Y dicho esto, empecemos con el video. Bueno, lo primero que hay que hacer, obvio, es buscar los stickers. Para esto yo principalmente entro a Pinterest, porque ahí es donde encuentran la mayoría de ellos y además hay cosas muy chidas. Hay de muchos tipos para todos los gustos y de hecho ya existen tipo colecciones, donde están agrupados por colores, por estilo. Y eso está padre porque ya solo los copias en un documento y los imprimes. El chiste de esto es que busques los que sean de tu estilo y que te gusten. Lo que me gusta de Pinterest es que cuando encuentras algo que te gusta o que es de tu estilo, puedes abrir la imagen y te arroja más sugerencias similares. Y es más sencillo encontrar muchos más que te gusten. Yo puedo pasar horas viendo ideas aquí. Además, algo muy cool de Pinterest es que te permite hacer tableros de las ideas que te gustan. Así que yo tengo uno con los stickers que me gustan para después poder imprimirlos. La mayoría de ellos están basados en las temáticas de los meses de mi bullet journal y cuando veo uno que sé que me va a servir y entra en la temática de alguna de los meses, lo guardo ahí. Para los que no tienen cuenta en Pinterest, que aunque es gratis, pues entiendo que tal vez a algunas personas no les guste o no sé, pueden buscar en las imágenes de Google y de igual manera hay muchísimos. Pero algo que me pasa muy seguido es que a veces quiero cosas más originales o más a mi estilo, por lo que hago otro tipo de búsquedas que no tienen nada que ver con stickers. Por ejemplo, me gusta mucho el estilo de las imágenes de acuarela, así que una buena opción es hacer búsquedas más específicas y de verdad encuentras cosas padres que pueden ser muy originales y las puedes convertir en stickers sin problema. Igual lo que hago mucho dependiendo de lo que estoy buscando es directamente hacer una búsqueda de los stickers que quiero. No sé por qué mi pantalla no se grabó en esta parte, pero busqué dos imágenes que no estuvieran en formato de sticker para que vean que cualquier imagen la pueden convertir en un sticker. El secreto está en recortarlo dejando un espacio entre el borde de la imagen y la hoja. No sé si me explico, pero en el video lo pueden ir viendo. También es importante que a la hora de acomodarlos dejen un buen espacio entre las imágenes para poder hacer esto sin dificultad. Otra opción para los que se les dificulta escribir el lettering o hacer diferentes tipos de letras es buscar frases o palabras que ya estén en esa tipografía y recortarla como ya les dije para utilizarla como sticker. Creo que es una idea muy inteligente y que se ve muy padre. A mí me salieron muy chiquitos porque no me di el espacio, pero sé que a ustedes no les va a pasar eso. Lo ideal es imprimirlos en hoja de etiqueta, pero si ustedes no tienen como yo, no pasa nada. De hecho, todos o la mayoría de mis stickers están impresos en hojas blancas normales. Y bueno, solo los recorta, les pones pegamento cuando los vayas a utilizar y listo. Miren, estos dos stickers sí los imprimí en papel de etiqueta hace mucho, pero no sé por qué batallo muchísimo para despegarlos. De verdad, tardo años. Principalmente yo los imprimo para utilizarlos en mi bullet journal porque hace que las páginas se vean mucho más bonitas. Y aunque piensen que está bien chafa, solo imprimirlos en hoja y ya se ven bien padres, ¿a poco no? Desde mi bullet journal del año pasado empecé a utilizarlos porque eso de dibujar se me daba mucho menos que ahora. Y de verdad salvaron algunos de los meses, por ejemplo el de lunas que me encantaba, pero obvio pues no sabía cómo hacer lunas. Creo que lo padre es darles un uso creativo y utilizarlos de diferentes maneras. Otro ejemplo muy grande fue el mes de febrero, que yo estaba aferrada en tener un mes de Disney, así que lo llené de stickers porque de plano pues no sabía qué dibujar o qué ponerle. Y me gustó mucho el resultado. Tal vez esta idea de cómo hacer stickers es muy básica o sencilla, pero el chiste está en el uso que les damos. Y ya por último en mi carpeta que hice, que ya les he enseñado hasta el cansancio, también utilicé algunos stickers y pues se ve padre. Eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado mucho y que les haya servido. Inspírense a hacer sus stickers, de verdad les da un toque diferente a todo y se ve todo mucho más bonito. Si les gustó este video no olviden dejarme un like. Espero verlos por mi Instagram para que me enseñen todos sus stickers que hicieron. Y nos vemos en un próximo video. Bye!